Un fraternal saludo para todos mis amigos en YouTube. Nos encontramos en la vereda Montes, sector Los Robles, del municipio de Puente Nacional de Santander. Hoy conoceremos la cascada Los Enamorados, un santuario natural, orgullo de Santander, cabe la pena conocer. Bienvenidos. Para llegar a la cascada Los Novios, en el sector Los Robles nos encontramos con los vestigios de lo que fue la estación del ferrocarril, una época dorada que significó progreso y desarrollo para esta zona. Hoy, sencillamente observamos ya la construcción en total olvido. Para llegar a la cascada Los Novios, en el sector Los Robles, este caserío, vamos a utilizar aproximadamente unos 20 minutos de una caminata ecológica por la antigua vía que del ferrocarril conducía a la ciudad de Barbosa. Aquí podemos ver esta recta especial para caminata ecológica. La ruta que nos conduce a la cascada Los Novios es de fácil acceso. Como ustedes pueden ver, se puede transitar en automóvil, motocicleta, bicicleta. Obviamente, la mejor recomendación es a pie, pero vale la pena hacer el intento para conocer esta maravilla natural. A medida que nos acercamos a la cascada Los Enamorados, la ruta nos ofrece unos paisajes especiales. Aquí podemos observar un bosque virgen. La temperatura es muy fresca, se siente mucha tranquilidad. Es muy hermoso. Vale la pena vivirlo. Nos encontramos con don Miguel Fajardo, que junto con su querida esposa, la señora Marta Guerrero, que no se encuentra por el momento, son los propietarios de la finca donde se encuentra ubicada la cascada Los Enamorados. Don Miguel, un fraternal saludo a nombre del programa. Cuéntale a Pablo. Muchas gracias, Pablito. Ha sido un placer que hubiera venido acá y nos ha hecho la visita. Y ahorita, en este momento, vamos a ir al charco para revisar allá cómo está, para que le toman una foto o video, como sea. Don Miguelito, una pregunta. ¿Viene muchísima gente aquí a este sector a ver la cascada Los Enamorados? Sí, señor. Así es. Han venido harta gente. Ya hace ya como tres meses que están viniendo la gente acá a Bañazo. Y todos han salido bien. Listo, sí. No hay problema, no ha habido accidentes, no ha habido nada de eso. Bueno, entonces, ¿vamos a conocer la cascada? Vamos a ver, vamos a ver a conocerla. Don Miguel, bueno, aquí la ruta que hay, ¿ustedes la han arreglado o la han acondicionado? Sí, señor. Aquí se ha arreglado esto desde el camino para que a la gente no le pase ningún accidente. Entonces, ya busqué el sitio más plano para que bajen los adultos mayores, porque eso es un problema. Porque es que hay partes aquí de la finca, a bordo de la quebrada, les han bajado por ahí. Y entonces, pues sí, hubieron por ahí algunos apurriaditos. Y entonces, de todas maneras, hice yo todo el deber de trasladar el camino para que les quede más fácil para bajar al charco. Ah, perfecto. ¿Y han entrado con más facilidad? Con más facilidad. Y la gente le ha gustado, la entrada les ha gustado el piso, el piso, el piso, todo lo más el piso para bajar y subir. Bueno, estamos emocionados porque estamos escuchando la cascada de los enamorados. Bueno, y nos encontramos en la cascada de los enamorados. Don Miguelito, felicitaciones. ¿Qué hermosura de cascada tiene su huinta? Pues esa es una hermosura porque prácticamente la gente ha llegado aquí más de 500 personas a bañar sin el saludo. ¿En esta temporada? En estas temporadas, ahorita en Semana Santa, eso vinieron como unas más de 100 personas. Entonces, gracias por todo. Gracias por, Pablito, si hubiera venido y si hubiera dado de cuenta. Y ya, listo. Entonces, yo le agradezco por todo para que de aquí a mañana la gente no tenga que decir que esto sea las escondidas o alguna cosa. Esto es ampliado, esto es para el público, pero cuando quieran venir a bañarse, puede venir a bañar. Algo muy importante. Don Miguelito, tiene claro que esta cascada es turística. Lo que quiere decir que el propietario de la finca es usted y usted se reserva el derecho de admisión de los que vengan aquí a disfrutar de la cascada. Es correcto, es correcto, sí, señor. Don Miguelito, una pregunta que todo el mundo se hace. ¿Por qué le dicen la cascada a los enamorados? Pues es que, por ejemplo, aquí hubo una pareja antes de... ¿Hace muchos años? Hace 10 años. Hace 10 años. Eso tiene la niña. Entonces, lo que resulta es que vinieron a bañarse. Era un compañero mío de trabajo allá en la planta. Era operador y entonces resulta que vinieron a bañarse acá. Y entraron dos y salieron tres. Y desde ahí quedaron los enamorados. O sea que la cascada tiene un muy buen nombre. Sí, señor. Don Miguel, ¿y de ahí ha seguido viniendo parejitas? Pues sí, eso es en cantidad, parejas, de todo. Bueno, vienen a dar sempecitos. De cintos y todo. Por eso le dicen que los enamorados. Don Miguel, muchas gracias por recibirnos aquí en su finca. Lo felicito, don Miguel, porque usted ha hecho acondicionamiento de los senderos. Lo está arreglando para que el público pueda entrar con facilidad. Eso ha tenido mucho esfuerzo. Y ojalá en un futuro muy cercano, don Miguel, esto le represente a usted una entrada económica. Porque el turismo ecológico en Colombia hay que promocionarlo, pero al mismo tiempo hay que patrocinar a ustedes, los campesinos, que son los propietarios de la tierra donde están estos lugares hermosos de Colombia. Exacto, perfecto. Sí, señor. Muchas gracias, don Pablo. ¿Qué alegría? Sí, señor. Eso ha estado perfectamente en eso. Y la gente les ha gustado por lo que el agua es limpia. Eso es de naturaleza, de una rive que hay, de un entorno, cuatro kilómetros. Ahí nace la quebrada. ¿Cómo se llama el sector? ¿Cómo se llama? ¿En la vereda Morro? ¿En la vereda Morro? ¿En la vereda Morro? ¿En la vereda Morro? ¿Dónde está el pozo? O sea, aproximadamente por ahí dos metros. Dos metros. Pero a una parte, a la otra, tiene por ahí un metro, uno cincuenta. O sea, que es importante que la gente que venga sepa nadar. Sepa nadar. Bueno, aquí hay, de eso la mayor parte ha venido aquí y ya yo los he visto porque yo vengo a mirar a ver cómo se mandan o alguna cosa para decirles no hagan esto, esto, esto y esto, estas cosas, porque uno ya lo conoce. El charco ya ha sido de muchos años. Don Miguelito, a nombre del programa Cuéntale a Pablo, le vamos a dar un obsequio con mucho cariño para que usted recuerde que aquí estuvo el programa Cuéntale a Pablo. Hacemos entrega de la cachucha de Cuéntale a Pablo para que la cambie por la que tiene, se la ponga y la disfrute. Muchísimas gracias, Poblito. Ha sido un placer con su detalle, quien me regaló. De todas maneras, yo le agradezco todo y ha sido un aplauso para él. Muchas gracias. Una recomendación muy importante a todos los visitantes que vengan a la Cascada Los Enamorados. Este lugar se encuentra totalmente limpio de basura, lo que quiere decir que la responsabilidad de todos es dejar el lugar tal cual como lo encontramos ambientalmente, totalmente limpio. Es la invitación que hacemos para que estos lugares, estos santuarios orgullos de Colombia sean bien lindos. Que cuando vengamos no encontremos basura, por favor. Cultura ciudadana. Es una invitación que hace el programa Cuéntale a Pablo a todos nuestros suscriptores. Don Miguelito, el agua se ve muy rica, muy fresca y está haciendo buena temperatura. ¿Será que me puedo echar un baño? Claro, Don Miguelito, eso está bien. Si hay un lugar a los vicores, ¿no? Bueno, vamos a ver si podemos vengarnos en estas frescas aguas de la Cascada Los Enamorados aquí en Puente Nacional Santander. Bueno, vamos a disfrutar de un refrescante baño aquí en la Cascada Los Novi. No aguante las ganas. Deliciosa, perfecta. Esta agua es muy rica. Los invito a que disfruten de la cortada de la naturaleza en nuestra amada Colombia. ¡Muy bacano! podemos ver al fondo la cascada de los enamorados desde la parte superior sencillamente es un lugar mágico bueno, Don Miguel nos ha contado que aquí a tan solo 40 metros del Pozo Los Enamorados hay un puente, un túnel muy especial que es de la época del motocarril vamos a verlo y que nos explico ahorita donde queda ese puente hermoso algo muy especial y una recomendación la ruta por dentro de la quebrada es bastante lisa las piedras porque estamos en época de lluvia, se recomienda traer buen calzado y se recomienda traer manilas para poder tener buena seguridad no irnos a reparar y a sufrir alguna caída, entonces es bueno extremar las medidas de seguridad bueno amigadito, nos encontramos aquí en el túnel pero veamos que estas piedras nos han pegado con cemento, ¿cómo es que están? esas son las al propósito eso no tiene cemento ni nada sino solo a nivel de la misma piedra que dieron para pasarlas ahí como se aplica el blog pero la de... de cajón y de cajón esa es la verdad ¿quién construido esto? don Miguelito ya le digo que cuando la gente viene el turista le gusta pasar aquí por debajo ah si, entonces es la mayor parte que pasan por acá y disfrutan del paseo y le toman la foto y vuelven y otra vez descargan ese es parte del tur turismo que es aquí en su vida es correcto bueno, bonito y barato bueno y bueno aquí se me venden galguerías gaseosas, cervecitas por ahí hay gente que llega y pide cervezas o gaseosas, galguerías y alguna cosa pero también me dijeron que me dijeron que se dieran aguardientes también pero para el frío para el frío eso no me contó que el agua estaba fría bueno nos encontramos atravesando ya el túnel del ferrocarril un lugar hermoso un lugar que vale la pena venir a visitar aquí se siente un poco de nerviosismo de claustrofobia aquí se puede practicar un deporte extremo pero la verdad queridos amigos de youtube este sitio vale la pena conocerlo es muy lindo se siente una tranquilidad y la verdad es para disfrutar en familia como dijo don Miguel él tiene aquí su tienda para ofrecerle a los visitantes galguerías también si quiere un almuercito y de igual manera también hay parqueado así que no hay pierde para ir aquí a este lugar cuéntale a Pablo para que el mundo conozca lo que tenemos no lo que tenemos conozco 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 ¡Gracias!